de la historia. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea, treinta y tres, treinta, once, cero, seis, diecisiete, cuatrocientos, novecientos, seis. César Magaña Márquez dice, saludos cordiales y un bendecido día para todos los que elaboran aquí en Arriba Corazones, muchas gracias, aplausos. Marta Naranjo Enrique, saludos a mi primo Jorge, que es su cumpleaños, y claro, para todos ustedes, Jorge, Marta, te manda a felicitar. Antonio Calderón dice, feliz cumpleaños al licenciado Lozano, le mandamos un abrazo y le tenemos un lonche para festejarlo. De veras, Antonio, hoy es cumpleaños del licenciado Lozano dos veces, dice nada más, ¿en enero? Es este, no, ¿cuándo es? El primero de enero y el primero de febrero que lo registraron, él dice que tiene dos días de cumpleaños. Qué barbaridad, ay, licenciado Lozano, un aplauso. Bueno, vámonos con nuestro maestro de historia, Fabián, ya está listo y preparado, ¿cómo estás, Fabián? Muy bien, Ceci, gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. ¿Qué tenemos para hoy? Algo muy importante, ¿por qué? Pues, recordar que el día de mañana es el día de pagar las deudas de tamales. Exactamente. El día de la candelaria. Nosotros las vamos a pagar el miércoles, porque el licenciado nos va a traer tamales. Ah, bueno. ¿Cómo la ves? Se vale. Se vale, ¿verdad? Se vale, se vale. Bueno, esta fiesta muy mexicana o que ha tomado características como todo lo que los mexicanos hacemos, tiene sus orígenes en la edad del principio del cristianismo, realmente la tradición viene de la purificación de la Virgen María después del parto, la tradición judía marcaba que cuarenta días después de haber dado a luz, tenían que acudir al templo, a presentar el niño que había nacido, pero además a purificar a la mujer después de haber tenido este alumbramiento. Gracias. Y fíjate qué tan importante es este toda la trayectoria, toda la historia que nos está, nos estás platicando sobre esta tradición muy importante, ¿sí? Día de la candelaria, los tamales, o sea, es el festejo, en fin, ¿verdad? Vienen, en la nuestra celebración se reúnen muchos elementos, realmente la celebración tiene su origen en la tradición judía. Judía. Pasa al cristianismo. Ajá. Después en la iglesia oriental adquiere un carácter de penitencia, pero ya empiezan a integrarse las velas o candelas. Estas se toman de las fiestas lupercales romanas. Había una celebración que duraba varios días y en las cuales se hacían procesiones con velas y eran, coincidían más o menos en estas fechas. Entonces se toma esa tradición y se transpola a la tradición cristiana. Después se agregan nuevos elementos. Alrededor del siglo quince empieza la veneración de la Virgen de la Candelaria en la isla de Tenerife, en las Canarias, en España. De ahí pasa a nuestro país, con la conquista, y entonces coinciden las fechas con otra celebración muy prehispánica, la fiesta de los dioses tlalokes o dioses del agua. Ajá. En donde acudían los indígenas a los templos, sobre todo del templo de Tlaloc, a llevar las semillas que se iban a sembrar en el siguiente ciclo. Ajá. Para que fueran bendecidas. Entonces, de ahí viene la tradición de que lo que se debe de de ofrecer cuando se se saca el niñito de la rosca, son cosas hechas con maíz, atole. 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 Y tamales. Y tamales. Ah. El atole normalmente. ¿Me escucharon, niño? El atole normalmente, sobre todo en el centro de México, es el atole hecho con masa. Claro. Aquí ya, por ejemplo, hacemos atoles que de. Con listos de sabores, ¿no? No, pero se sigue haciendo el champurrado. Ah, sí, claro. Es esa es realmente el atole que se debe de ofrecer junto con los tamales, dos productos de maíz, rememorando precisamente esa ofrenda que se les llevaba a los dioses tlaloques para la bendecir la siguiente cosecha. Entonces, todos estos elementos se van conjuntando hasta llegar a nuestra celebración del Día de la Candelaria, que ya sabemos, al que le toca, muchos dicen, ay, el mono. No. Recordemos, es la representación del niño Dios que está oculto por la persecución de Herodes. Quien lo obtiene, obtiene bendiciones, y él es el padrino, y en muchos lugares se acostumbra dejar el nacimiento todavía hasta el día de mañana, entonces se toma el niño, se viste con la advocación de algún santo, se lleva al templo a una misa especial, y luego se introniza en el hogar donde estaba el nacimiento. Nacimiento. Nacimiento se quita, pero queda el niño intronizado en una sillita, en un trono, y quien obtuvo ese niñito en la rosca, es el padrino de ese niño, que le compra el vestuario, que lo lleva a la iglesia, y ofrece precisamente como gratitud, esta comida de tamales y atolio. Qué bonita tradición, ¿no? Qué padre, y hay que seguirla viviendo, sobre todo. Sí, fíjate que hay un fenómeno muy importante en nuestro país, y sobre todo en las ciudades, que a veces dice uno, no, es que por las carreras, es que por la vida ajetreada, sin embargo, tradiciones como esta, como el altar de dolores, como los altares de día de muertos, han resurgido. Exactamente. Como que la gente está deseosa de rescatar la esencia de lo que ha sido la cultura de nuestro país. No hay que olvidarla. No, no, no. Hay que olvidarla, porque esto es muy importante, y sobre todo para los niños, los jóvenes que lo sigan viviendo. Decía un escritor que los mexicanos éramos la raza cósmica, que estábamos formados de todo, y es cierto, si vemos y analizamos cada una de las celebraciones que tiene el mexicano, que está integrada por elementos de diferentes partes del mundo, de diferentes épocas, y de diferentes, inclusive, ideologías, porque. Exactamente. Se conjuntan cuestiones de la tradición romana, se conjuntan tradiciones del Oriente Medio, y se conjuntan tradiciones de España, y tradiciones propias, prehispánicas, para dar como conjunción esta celebración. Perfecto, qué bonita información nos trajo nuestro maestro de historia. Fabián, muchísimas gracias. De nada, Ceti. Feliz fin de semana. Gracias igualmente, y pues queremos invitar al público, ya estamos a punto de celebrar el 477 aniversario. Tienes que venir a platicarnos la próxima semana de esto, por favor. Claro que sí. Pedimos a nuestro público que estén atentos a las redes sociales de Cultura Guadalajara. Muy bien. Ya vamos a dar a conocer el programa de actividades, que tendremos a partir del día de hoy, y hasta finales de mes, para celebrar el aniversario de la Fundación de Guadalajara. 477. 477 años. Años. Qué bonito. De establecerse aquí en el Bahía de Tamajac, la cuarta fundación. Exactamente. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Feliz fin de semana. Gracias, Fabián. Gracias.